Este año pasaron muchas cosas en el país Entre otras conocí a Andrés Asensio en un café de los portales No sabías montar, no sabías correr Pero todo se aprende, ya verás Pásalo ¿Qué quieres? Quiero sentir Me gustó En un 2x3 se nos metió de golpe a todos Vengo por ustedes para que nos vayamos a casar Pero ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo ¿Quién te crees? Pues me creo yo, Andrés Asensio No proteste y subas al coche Hasta mi padre lo aceptó a pesar de las cosas horribles que nos decían de Andrés ¿Qué estás ahí pensando como si pensaras? Que era un criminal, que estaba loco Que nos íbamos a arrepentir Desde este momento queda usted relevado de su puesto ¿De qué se le acusa? De asesinato Así que llorando por tu chaval ¿Por qué te llevaron y por qué te devolvieron? Por cabrones y por pendejos Espérate que yo mande aquí ¡Te hubo la revolución! Señor gobernador La cosa es verse bonita, dulce, impecable Órale huevoncita que se nos hace tarde Te espero abajo Uno Dos Dice la señora Catalina que se vaya usted Te aseguro que es mucho más fácil mover las manos frente a una bola de mariachis Que gobernar a lebre estados y cabrones Ya se acabó el tiempo de militares y de caciques como tú ¿Y ustedes qué? ¿Se quieren o se van a querer? El general está preguntando por la señora Eres mi mujer Que no se te olvide ¡Por favor! O sea! Son Gracias.